Lección 1. ¿Viste la película anoche? Hola, Anna. ¿Viste la película anoche? Sí, lo hice. Era un thriller lleno de acción. ¿También lo viste? No, me lo perdí. ¿Cómo estuvo? ¿Lo recomendarías? Estuvo muy buena. La trama era apasionante y la actuación magnífica. Eso suena intrigante. Definitivamente tendré tiempo para verla. Deberías. Creo que lo disfrutarás, especialmente si te gustan las películas de suspenso. Disfruto de una buena película de suspenso. Gracias por la recomendación. No hay problema. Dime lo que piensas después de verla. Lo haré. Entonces, ¿quiénes fueron los actores principales de la película? Fue protagonizada por Mark Johnson y Emily Adams. Tenían una gran química. Ah, estoy familiarizado con el trabajo de Mark Johnson. Es un actor talentoso. Sí, hizo una actuación poderosa en esta película. Estoy deseando verlo en acción. ¿Alguna escena memorable? Hubo muchas escenas intensas y memorables, especialmente el clímax. No te lo voy a estropear, pero prepárate para algunos momentos al borde de tu asiento. Tengo más ganas de verla ahora. Gracias por aumentar la expectación. De nada. Espero que esté a la altura de tus expectativas. Estoy seguro de que sí. Tu gusto por el cine suele dar en el clavo. Me alegro de que confíes en mi juicio. Creo que tenemos gustos cinematográficos similares. Eso es cierto. A menudo disfrutamos de los mismos géneros y estilos. Siempre es divertido hablar sobre películas y compartir recomendaciones. Absolutamente. Podemos tener una noche de cine juntos y discutirlo después. Parece un plan. Podemos hacer palomitas y disfrutar de la película. Lo espero con ansias, Anna. Gracias por verla y recomendármela. Cuando quieras, John. Estoy encantado de compartir con vosotros mis descubrimientos cinematográficos. Lección 2. ¿Disfrutas de tu trabajo? Hola, Anna. ¿Disfrutas tu trabajo? Sí, de verdad que sí. Me parece gratificante y gratificante. ¿Qué hay de ti? Tengo sentimientos encontrados acerca de mi trabajo. Algunos días son mejores que otros. Eso es comprensible. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Qué es lo que más le gusta de tu trabajo? Absolutamente. ¿Qué hay de ti, Anna? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Me gusta trabajar con personas y ayudarlas a alcanzar sus objetivos. Eso es maravilloso. Parece que tienes un papel orientado a las personas. Sí, trabajo en ventas, por lo que construir relaciones es una parte importante de mi trabajo. Es una habilidad valiosa. Puede tener un impacto significativo. Gracias, guión. Me resulta gratificante ver a los clientes triunfar y ser felices. Me lo imagino. Debe ser estupendo saber que tú has participado en su éxito. Lo hace. Es una de las razones por las que disfruto tanto de mi trabajo. Fantástico, Anna. Es importante encontrar satisfacción en lo que hacemos. Estoy de acuerdo, John. Pasamos una cantidad significativa de tiempo trabajando, por lo que es crucial encontrarle un significado. Absolutamente. Hace que toda la experiencia valga mucho más la pena. Definitivamente. Y cuando disfrutamos de nuestro trabajo, también repercute positivamente en otras áreas de nuestras vidas. Tienes razón. Puede mejorar nuestro bienestar general y nuestra felicidad. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado y hacer lo que nos trae alegría. No podría estar más de acuerdo, Anna. Estamos aquí para encontrar satisfacción en nuestro trabajo. Gracias por eso, John. Sigamos encontrando alegría y propósito en lo que hacemos. Lección 3. ¿Has plantado flores en el jardín? Hola, Anna. ¿Has plantado flores en el jardín? Sí, lo hice. Me encanta la jardinería y añadir color al espacio. ¿Qué hay de ti? Aún no he plantado flores. No soy muy buen jardinero. Está bien, John. La jardinería requiere tiempo y práctica. Puede ser un pasatiempo gratificante. Admiro tu habilidad para la jardinería. ¿Qué tipo de flores has plantado? Planté una variedad de flores como rosas, margaritas y tulipanes. Eso suena hermoso. Apuesto a que tu jardín será vibrante y colorido. Eso, espero. Elegí diferentes flores para que florecieran a lo largo de las estaciones. Es un enfoque inteligente. Garantiza que siempre haya algo floreciendo. Exactamente. Añade interés visual y mantiene el jardín con un aspecto animado. Estoy seguro de que será un espectáculo digno de contemplar. ¿Tienes algún consejo de jardinería? Un consejo es asegurarse de que las flores reciban suficiente luz solar y agua. Eso tiene sentido. La luz del sol y el agua son esenciales para su crecimiento. Además, la poda y el de sierve regulares ayudan a mantener el jardín sano y ordenado. Lo tendré en cuenta si decido probar la jardinería. Puede ser una actividad relajante y terapéutica, John. Pruébalo alguna vez. Puede que simplemente haga eso. ¿Quién sabe? Podría desarrollar un pulgar verde como tú. Nunca se sabe. La jardinería puede sorprenderte y darte alegría. También me gusta la idea de tener flores frescas en la casa. Absolutamente. Puedes llevar la belleza del jardín al interior con flores cortadas. Eso suena precioso. Me imagino cómo iluminaría la sala de estar. Definitivamente añade un toque de naturaleza y frescura a cualquier habitación. Agradezco tu pasión por la jardinería, Anna. Es inspirador. Gracias, John. Es algo que realmente disfruto y en lo que encuentro paz. Bueno, definitivamente consideraré intentarlo. Quizá me sorprenda a mí mismo. Estoy emocionada por ti, John. La jardinería puede ser un maravilloso viaje de descubrimiento. Gracias por el apoyo, Anna. Te avisaré si empiezo mi propio jardín. De nada, John. Estoy aquí para ofrecerte consejos y apoyo a lo largo del camino. Lección 4. ¿Has pensado en utilizar una aplicación de navegación? Hola, Anna. ¿Has pensado en utilizar una aplicación de navegación? Sí, lo he hecho. Hace poco empecé a usar uno y me ha sido útil. ¿Qué hay de ti? Todavía no he intentado usar una aplicación de navegación. Sigo confiando en los mapas o en pedir indicaciones. Una aplicación de navegación puede facilitar mucho las cosas. Deberías intentarlo. Estoy indeciso porque no soy muy experto en tecnología. ¿Es fácil de usar? Absolutamente. La mayoría de las aplicaciones de navegación son fáciles de usar y tienen interfaces intuitivas. Es bueno saberlo. ¿Qué aplicación me recomiendas? Yo personalmente uso Google Maps. Es confiable y tiene instrucciones precisas. He oído cosas buenas sobre Google Maps. Consideraré darle una oportunidad. Vale la pena intentarlo, John. Puede ahorrarle tiempo y ayudarle a navegar por lugares desconocidos. Eso es cierto. A menudo me pierdo en nuevas ciudades o barrios. Con una aplicación de navegación, tendrás indicaciones paso a paso para guiarte. Eso cambiaría las reglas del juego para mí. No más giros y desvíos equivocados. Exactamente. Puede hacer que sus viajes sean más eficientes y libres de estrés. Me gusta cómo suena eso. ¿Hay otros beneficios al usar una aplicación de navegación? Sí, muchas aplicaciones proporcionan actualizaciones del tráfico en tiempo real, por lo que puedes evitar las áreas congestionadas. Esto es útil, especialmente durante las horas pico o cuando hay un accidente. Definitivamente. Te ayuda a elegir la ruta más rápida y te ahorra retrasos innecesarios. Entiendo por qué una aplicación de navegación sería útil en esas situaciones. Además, puede descubrir restaurantes, gasolineras y otros puntos de interés cercanos. Es una buena ventaja. Es conveniente tener esa información al alcance de la mano. No cabe duda de que lo es. Puede explorar nuevos lugares y encontrar lo que necesita fácilmente. Estoy convencida, Anna. Voy a descargar una aplicación de navegación y aprobarla. Me alegra oír eso, John. Creo que lo encontrarás increíblemente útil. Gracias por la recomendación. Agradezco tu consejo. De nada, John. Estoy aquí para ayudar. Avísame si necesitas ayuda con la aplicación. Lo haré, Anna. Gracias de nuevo. Tengo muchas ganas de convertirme en un profesional de las aplicaciones de navegación. No me cabe duda de que navegarás como un profesional en poco tiempo, John. Lección 5. ¿Visitaste el mercado de agricultores? Hola, Anna. ¿Has visitado el mercado de agricultores? Sí, lo hice. Fue una experiencia deliciosa. ¿Ha estado allí antes? No, no lo he hecho. ¿Qué es lo que más te gustó de eso? Me encantaron los productos frescos y el ambiente vibrante. Estaba repleto de actividad. Eso suena maravilloso. ¿Has comprado algo especial? Compré algunas frutas y verduras cultivadas localmente. Tienen un sabor increíble. Apuesto a que sí. No hay nada mejor que la frescura de los productos de la granja a la mesa. Absolutamente. Es fantástico apoyar a los agricultores locales y disfrutar de sus productos de alta calidad. Estoy de acuerdo. Es importante promover la agricultura sostenible y basada en la comunidad. Además, la variedad de artículos disponibles era impresionante. También había productos artesanales. Eso es fantástico. Debe haber sido un tesoro de productos únicos y caseros. Lo era. Compré pan casero y queso artesanal. Estaban deliciosos. Me da hambre solo de pensarlo. Tengo que ir pronto al mercado de granjeros. Definitivamente deberías hacerlo. Es una excelente manera de conectarse con los productores de alimentos locales. ¿Encontraste vendedores o puestos de comida interesantes? Sí, había un vendedor que vendía café recién hecho y bollería. Fue un éxito. Me parece una buena forma de empezar el día. Me aseguraré de echarle un vistazo. No te decepcionará, John. El aroma por sí solo merece la pena visitarlo. Me lo imagino. Debe haber sido un festín para los sentidos. Realmente lo fue. Los colores, olores y sabores eran increíblemente atractivos. Me emociona experimentarlo por mí mismo. Gracias por compartir tu experiencia, Anna. De nada, John. Me alegro de poder inspirarte para que visites el mercado de granjeros. Siempre es bueno descubrir nuevos lugares y apoyar a las empresas locales. Absolutamente. Avísame cuando vayas. Puede que me una a ti en otra visita. Sería estupendo, Anna. Sería aún más agradable explorarlo juntos. Lo espero con ansias, John. Planifiquemos pronto una aventura en un mercado de agricultores. Lección 6. ¿Tienes hambre? Hola, Anna. ¿Tienes hambre? Sí, lo estoy. Me salté el desayuno esta mañana. ¿Qué hay de ti? También empiezo a tener hambre. Ha pasado un tiempo desde el almuerzo. ¿De qué te apetece? ¿Algo ligero o una comida completa? Estoy abierto a cualquiera de los dos. Quizá un aperitivo ligero que me dé tiempo hasta la cena. Parece un plan. ¿Qué tal si te tomas un sándwich o una ensalada? Suena bien. Cerca hay una cafetería que sirve deliciosos sándwiches. Perfecto. Vamos allí y saciemos nuestro hambre. ¿Tienes algún sándwich en particular en mente? Me inclino por un sándwich de pavó y aguacate. ¿Qué hay de ti? Prefiero un sándwich clásico de jamón y queso. Sencillo pero satisfactorio. Excelentes opciones. También comeré una guarnición de verduras mistas con mi sándwich. Puede que traiga patatas para acompañar. No puedo resistirme a un pequeño crujido. Lo entiendo. Un poco de crujido añade una textura agradable a la comida. Absolutamente. Además, es una buena excusa para darse un capricho. Date un capricho, John. La vida es demasiado corta para resistirse a deliciosos aperitivos. Tienes razón, Anna. Merecemos disfrutar de nuestras comidas y saborear los sabores. Definitivamente. La comida tiene una forma de unir a las personas y crear momentos de alegría. No podría estar más de acuerdo. No se trata solo de la alimentación, sino también de la experiencia. Exactamente. Entonces, vayamos al café y saciemos nuestro hambre. Lo espero con ansias. La comida siempre sabe mejor cuando se comparte con un amigo. No podría estar más de acuerdo, John. Vamos a disfrutar de nuestra comida juntos. Lección 7. ¿Viste la lluvia de meteoritos? Hola, Anna. ¿Viste la lluvia de meteoritos? Sí, lo hice. Era una vista fascinante. ¿También lo atrapaste? Por desgracia, me lo perdí. ¿Cómo fue la experiencia? Era sobrecogedor. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas fugaces. Eso suena increíble. Ojalá hubiera podido presenciarlo. Era una oportunidad única. La lluvia de meteoritos solo ocurre una vez al año. Me aseguraré de marcarlo en mi calendario para el año que viene. Es una gran idea. Vale la pena planificar con antelación para presenciar un espectáculo así. ¿Vio algún meteoro particularmente impresionante? Sí, hubo uno que dejó un rastro largo y brillante en el cielo. Era impresionante. Vaya, debe haber sido un momento memorable. Definitivamente lo fue. Me recordó la inmensidad y la belleza del universo. Es humillante pensar en nuestro lugar en el cosmos. Absolutamente. La lluvia de meteoritos nos recuerda las maravillas que hay más allá de nuestro planeta. ¿Fuiste a algún lugar específico para verla? Encontré un lugar apartado lejos de las luces de la ciudad, donde el cielo estaba despejado. Es una jugada inteligente. La contaminación lumínica puede dificultar la visibilidad de los eventos celestes. Sí, estar en una zona oscura mejora la experiencia y permite una mejor visualización. También lo tendré en cuenta para futuras aventuras de observación de estrellas. Vale la pena buscar lugares con una contaminación lumínica mínima para disfrutar de las mejores vistas. Definitivamente me esforzaré por hacerlo. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Siempre es un placer compartir mi amor por la observación de estrellas. Te lo agradezco. Ver la lluvia de meteoritos debe haber sido impresionante. Realmente lo fue. La naturaleza tiene una manera de cautivarnos e inspirarnos. Me aseguraré de no perderme la próxima lluvia de meteoritos. Gracias por compartir tu experiencia, Anna. De nada, John. Espero que pronto puedas presenciar la belleza de una lluvia de meteoritos. Lección 8. ¿Terminaste de tejer la manta del bebé? Hola, Anna. ¿Terminaste de tejer la manta del bebé? Sí, lo hice. Quedó muy bien. ¿Quieres verla? Absolutamente. Me muero por ver tu obra. Aquí está. Utilicé colores pastel suaves y un patrón simple. Se ve increíble, Anna. El bebé estará muy cómodo envuelto en esta manta. Esa es la esperanza. Quería crear algo especial para la pequeña. Definitivamente lo lograste. La artesanía es impresionante. Gracias, John. Tejer es un pasatiempo relajante para mí. ¿Cuánto tardaste en completar la manta? Fueron necesarias unas semanas de tejido dedicado. Disfruté cada momento. Puedo decir que has puesto mucho amor y cuidado en ello. Lo hice. Los regalos hechos a mano tienen un toque personal que los hace muy especiales. Estoy totalmente de acuerdo. Tienen un valor sentimental y se convierten en recuerdos preciados. Esa es la belleza de los artículos hechos a mano. Son únicos y están hechos con amor. ¿Usaste un patrón específico o lo diseñaste tú mismo? Seguí un patrón que encontré en Internet, pero hice algunas modificaciones. Es genial que hayas podido añadirle tu toque personal. Sí, me permitió hacerlo realmente único. Estoy seguro de que los futuros padres apreciarán la reflexión y el esfuerzo que pongas en ello. Eso, espero. Los regalos hechos a mano suelen ocupar un lugar especial en el corazón de las personas. Absolutamente. Sirven como recordatorio del amor y el cuidado que se invirtieron en su creación. Esa es la intención detrás de esta manta. Quiero que el bebé sienta calor y amor. Estoy seguro de que lo harán, Anna. Tu regalo será apreciado en los próximos años. Gracias, guión. Tus amables palabras significan mucho para mí. De nada, Anna. Siempre me impresiona tu creatividad y habilidad. Es un pasatiempo que realmente disfruto. Me alegra crear algo con mis propias manos. Y también trae alegría a los demás. Sigue con este fantástico trabajo, Anna. Lo haré, John. Gracias por su apoyo y aliento. Cuando quieras, Anna. Me muero de ganas de ver qué crearás a continuación. Lección 9. Lección 9. ¿Te encontraste con tu amigo en el parque? Hola, Anna. ¿Te encontraste con tu amiga en el parque? Sí, lo hice. Nos lo pasamos muy bien poniéndonos al día. ¿Qué hay de ti? No tuve la oportunidad de conocer a mi amigo. No podíamos coordinar nuestros horarios. Qué mal. Siempre es agradable pasar tiempo con los amigos al aire libre. Estoy de acuerdo. El parque es un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la compañía de los demás. Realmente lo es. Nos sentamos en un banco y charlamos durante horas. Eso suena precioso. ¿De qué hablaste? Hablamos de nuestras experiencias recientes, compartimos historias y nos reímos mucho. Los amigos tienen una forma de hacer que incluso las conversaciones más simples sean agradables. Absolutamente. Es la conexión y los recuerdos compartidos lo que lo hacen especial. Me aseguraré de establecer un plan definitivo la próxima vez que me encuentre con mi amigo en el parque. Es una buena idea. Es importante dar prioridad a pasar tiempo con los seres queridos. No podría estar más de acuerdo. La vida es ajetreada, pero las amistades necesitan cuidados. Eso es cierto. El tiempo de calidad juntos fortalece el vínculo entre amigos. ¿Hiciste algo más en el parque además de charlar? Dimos un paseo por el estanque y dimos de comer a los patos. Fue bastante relajante. Eso suena tranquilo. La naturaleza tiene una manera de calmar la mente y rejuvenecer el espíritu. No cabe duda de que sí. El parque ofrece un refrescante escape del ajetreo y el bullicio. Me aseguraré de visitar el parque pronto y disfrutar de su tranquilidad. Estoy seguro de que lo encontrarás refrescante, Ion. La naturaleza tiene una manera de enraizarnos. Tienes razón, Anna. Es importante tomarse un descanso y conectarse con el mundo natural. Absolutamente. Aporta una sensación de paz y equilibrio a nuestras vidas. Gracias por recordarme la importancia de pasar tiempo en la naturaleza, Anna. De nada, Ion. Me alegro de haber podido inspirarte a disfrutar del aire libre. Hagamos un plan para reunirnos en el parque la próxima vez. Me encantaría, Ion. Será una gran oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de los demás. Lo espero con ansias, Anna. Hagamos que suceda pronto. Lección 10. ¿Has hecho ejercicio o has hecho alguna actividad intensa hoy? Hola, Anna. ¿Has hecho ejercicio o has hecho alguna actividad intensa hoy? Sí, lo hice. Salí a correr mucho por la mañana. ¿Qué hay de ti? Hice una sesión de levantamiento de pesas en el gimnasio. Fue bastante intensa. Eso es estupendo. Hacer ejercicio es una forma fantástica de mantenerse sano y en forma. Absolutamente. Me ayuda a mantenerme con energía y alivia el estrés. Estoy de acuerdo. La actividad física tiene numerosos beneficios para nuestro bienestar general. ¿Qué ejercicios hiciste durante la carrera? Hice una combinación de intervalos de trote y sprint para desafiarme a mí misma. Parece una excelente manera de mejorar la resistencia y la salud cardiovascular. Definitivamente me lleva al límite y me ayuda a desarrollar resistencia. Hoy me he centrado en el entrenamiento de fuerza, trabajando diferentes grupos musculares. Eso es importante para desarrollar fuerza y mantener un físico equilibrado. También es esencial para la actitud funcional general y la prevención de lesiones. No podría estar más de acuerdo. Es crucial cuidar nuestro cuerpo. ¿Tenías algún objetivo específico en mente para tu carrera? Mi objetivo principal era mejorar mi ritmo y resistencia. Es un gran objetivo por el que trabajar. La coherencia es clave para el progreso. Absolutamente. Intento que correr sea una parte habitual de mi rutina de ejercicios. ¿Cómo te mantienes motivado para mantenerte activo? Encuentro motivación en la forma en que me hace sentir el ejercicio. Mejora mi estado de ánimo y mis niveles de energía. Esa es una gran forma de pensar. Sentirse bien es un poderoso motivador. Definitivamente me hace seguir adelante, especialmente los días en que no tengo ganas de hacer ejercicio. Lo entiendo. Todos tenemos esos días. También es importante escuchar a nuestro cuerpo. Definitivamente. El descanso y la recuperación son tan importantes como los propios entrenamientos. Es un buen recordatorio. El descanso adecuado permite que nuestros cuerpos se curen y se fortalezcan. El descanso adecuado es el descanso adecuado. El descanso adecuado es el descanso adecuado y ser amables con nosotros mismos. Bien dicho, Anna. Sigamos con el buen trabajo y sigamos priorizando nuestra salud. Por supuesto, John. Por mantenernos activos y cuidarnos. Gracias por eso, Anna. Sigamos esforzándonos y disfrutando de los beneficios de un estilo de vida activo. Lección 11. ¿Tienes un mapa o GPS en tu teléfono? Hola, Anna. ¿Tienes un mapa o GPS en tu teléfono? Sí, lo creo. Es muy útil para la navegación. ¿Qué hay de ti? También tengo una aplicación de GPS en mi teléfono. Me salva la vida cuando estoy en lugares desconocidos. Estoy de acuerdo. Es muy práctico tener las instrucciones al alcance de la mano. ¿Has utilizado la aplicación GPS recientemente? Sí, justo ayer. Estaba explorando una nueva parte de la ciudad y necesitaba indicaciones. ¿La aplicación GPS te guió con precisión? Sí, lo hizo. Me proporcionó indicaciones paso a paso y me ayudó a llegar a mi destino sin problemas. Eso es estupendo. La tecnología GPS ha recorrido un largo camino y ha hecho que la navegación sea mucho más fácil. Absolutamente. Es difícil imaginar cómo nos las arreglamos sin él en el pasado. Recuerdo haber usado mapas físicos y haber pedido indicaciones. Era mucho más difícil. Definitivamente, la tecnología nos ha simplificado la vida de muchas maneras. ¿Su aplicación de GPS tiene funciones adicionales, como actualizaciones de tráfico en tiempo real? Sí, lo hace. Me alerta sobre las condiciones del tráfico y sugiere rutas alternativas. Esto es muy útil, especialmente cuando se trata de tráfico intenso o cierres de carreteras. Definitivamente ahorra tiempo y reduce el estrés de estar atrapado en el tráfico. También me gusta que las aplicaciones de GPS suelen proporcionar tiempos de llegada estimados. Es una característica muy útil. Ayuda a planificar y administrar el tiempo. ¿Has utilizado alguna vez tu aplicación GPS mientras viajabas al extranjero? Sí, lo he hecho. Es especialmente útil cuando se navega por ciudades o países desconocidos. Es sorprendente cómo la tecnología nos conecta y nos ayuda a explorar el mundo. Realmente lo es. Tenemos acceso a la información y la orientación donde quiera que vayamos. ¿Tiene algún consejo para utilizar las aplicaciones de GPS de forma eficaz? Un consejo es asegurarse de que el teléfono esté cargado antes de iniciar el viaje. Y siempre es bueno tener un plan alternativo en caso de que la aplicación no funcione. Es un enfoque inteligente. Estar preparado es importante, especialmente cuando se confía en la tecnología. Sí, es mejor prevenir que curar. Las aplicaciones de GPS son geniales, pero no son infalibles. Lo tendré en cuenta. Gracias por el consejo, Anna. De nada, John. Me alegro de poder compartir algunos consejos contigo. Las aplicaciones de GPS definitivamente han hecho que la navegación sea más cómoda y eficiente. De hecho, lo han hecho. Sigamos adoptando la tecnología para facilitarnos la vida. Lección 12. Lección 12. ¿A qué hora saldrás para ir a trabajar? Hola, Anna. ¿A qué hora te vas a ir a trabajar? Suelo salir sobre las 8 y 30 de la mañana. ¿Qué hay de ti? Prefiero irme un poco antes, sobre las 7 y 30. Me gusta evitar el tráfico. Es una buena estrategia. Es importante ir a trabajar sin estrés. ¿Tiene un viaje largo a la oficina? Absolutamente. Establece un tono positivo para el resto del día. ¿Tiene un viaje largo a la oficina? Afortunadamente, no demasiado. Tardo unos 30 minutos en promedio. Eso no está nada mal. El mío tarda unos 45 minutos. ¿Cómo sueles desplazarte al trabajo? Conduzco mi auto. Me da flexibilidad e independencia. Lo entiendo. También prefiero tener mi propio vehículo para mayor comodidad. ¿Has pensado alguna vez en utilizar el transporte público? Sí, pero no funciona bien con mi horario y ubicación. Eso es comprensible. Depende de las circunstancias individuales. ¿Hay alguna razón específica por la que prefiera conducir al trabajo? Sí, me da más control sobre mi tiempo y me permite hacer recados después del trabajo. Eso tiene sentido. Es bueno tener esa flexibilidad. ¿Tienes algún consejo para una rutina matutina eficiente? Un consejo es preparar todo lo que necesites la noche anterior, como hacer la maleta o la comida. Es una buena idea. Ahorra tiempo y reduce el estrés por la mañana. Otro consejo es levantarse un poco más temprano para tener tiempo para uno mismo, ya sea para hacer ejercicio, leer o disfrutar de una taza de café. Me gusta esa sugerencia. Establece un tono positivo para el día. ¿Qué hay de ti, Anna? ¿Tienes algún consejo de rutina matutina? Un consejo es priorizar el sueño y asegurarte de que descansas bien por la noche. Eso es crucial. El sueño afecta a nuestros niveles de energía y a nuestro bienestar general. También me resulta útil tener una lista de verificación matutina para mantenerme organizado. Es una gran idea. Te mantiene en el buen camino y garantiza que no se olvide nada. Bueno, será mejor que empiece a prepararme para ir a trabajar pronto. Ya casi es hora de partir. Aquí lo mismo. Te deseo un día productivo y agradable, Anna. Gracias, guión. Del mismo modo. Hagamos que sea un gran día. Lección 13. ¿Podríamos reprogramar la cita para las 3 p.m.? Hola, Anna. ¿Podemos reprogramar la cita para las 3 p.m.? Claro, a mí me funciona. Puedo ajustar mi horario. Gracias, Anna. Agradezco tu flexibilidad. No hay problema, guión. Es importante encontrar un horario que nos sirva a los dos. Pido disculpas por las molestias. Ha surgido algo urgente esta mañana. Sucede, Ion. Todos tenemos cosas inesperadas que surgen. Me alegro de que lo entiendas. Gracias por ser comprensivo. Por supuesto, Ion. Somos un equipo y podemos trabajar juntos para encontrar una solución. Eso es cierto. Es importante comunicarse y encontrar alternativas cuando sea necesario. Absolutamente. La comunicación es clave para mantener un flujo de trabajo fluido. Entonces, ¿la nueva hora de la cita está confirmada para las 3 p.m.? Sí, actualizaré mi calendario de inmediato para reflejar el cambio. Genial. Haré lo mismo por mi parte. La comunicación clara es esencial. En efecto. Garantiza que estamos en sintonía y evita cualquier confusión. Me alegro de que hayamos podido llegar a un nuevo acuerdo sin problemas. Yo también, Ion. Es importante ser flexible y adaptable en entornos profesionales. Agradezco tu profesionalismo, Anna. Gracias, Ion. Es importante gestionar los cambios de forma profesional y con elegancia. De acuerdo. Establece un tono positivo y fomenta un entorno de trabajo productivo. ¿Hay algo más que debamos abordar con respecto a la cita reprogramada? Creo que lo hemos cubierto todo. Gracias de nuevo por su comprensión y cooperación. De nada, Ion. Estoy aquí para apoyar y colaborar. Espero con interés nuestra reunión de hoy a las 3 horas. Del mismo modo, Ion. Hagamos que sea una discusión productiva y exitosa. Absolutamente. Nos vemos a las 3 pm, Anna. Nos vemos entonces, Ion. Que tengas un buen día hasta entonces. Lección 14, ¿Hay algún punto de referencia específico que conozcas cerca? Hola, Anna. ¿Hay algún punto de referencia específico que conozcas cerca? Sí, hay un hermoso parque a solo unas cuadras de distancia. Se llama Greenfield Park. Oh, he oído hablar de ese parque. ¿Es un buen lugar para relajarse y descansar? Absolutamente. Cuenta con una exuberante vegetación, senderos para caminar y un lago sereno. Perfecto para un poco de paz y tranquilidad. Eso suena precioso. Seguro que lo echaré un vistazo alguna vez. Deberías. También es un lugar popular para hacer pícnics y actividades al aire libre. ¿Hay otros puntos de interés o atracciones en la zona? Sí, también hay un museo histórico cerca. Muestra el rico patrimonio cultural de la ciudad. Eso es interesante. Me gusta aprender sobre la historia de diferentes lugares. Definitivamente vale la pena visitarlo si te interesa el pasado de la ciudad. ¿Algún otro punto de referencia o lugar de interés que recomendarías? Bueno, hay un café famoso llamado The Brew Corner. Sirven un café y unos pasteles excelentes. Siempre me apetece una buena taza de café. Me aseguraré de echarle un vistazo. No te decepcionará. El ambiente allí es acogedor y acogedor. Gracias por las recomendaciones, Anna. Es genial tener algunas ideas locales. De nada, John. Estoy encantado de compartir mis lugares favoritos de la zona. ¿Tienes otros puntos de referencia favoritos o joyas ocultas en la ciudad? Hmm, hay una pequeña librería llamada Bookwormhaven. Es un paraíso para los amantes de los libros. Me encantan los libros. Definitivamente haré una visita y exploraré su colección. Estoy seguro de que encontrarás excelentes lecturas allí. Es una pequeña librería encantadora. Tengo muchas ganas de descubrir todos estos lugares maravillosos. Gracias de nuevo, Anna. Un placer, John. Disfrute de sus exploraciones y pásalo de maravilla. Lo haré, Anna. Cuídate y nos vemos por ahí. Tú también, John. Que tengas un buen día. Lección 15. ¿Fuiste a comprar comida? Hola, Anna. ¿Fuiste a comprar comida? Sí, lo hice. Hoy temprano fui al supermercado. Eso es estupendo. ¿Encontraste todo lo que necesitabas? Sí, he podido conseguir todos los artículos de mi lista de compras. ¿Alguna oferta o descuento interesante en el supermercado? Había una venta de productos frescos, así que me abastecí de frutas y verduras. Es una jugada inteligente. Comer sano es importante. Absolutamente. Intento incorporar más productos frescos a mis comidas. ¿Tuviste problemas para encontrar lo que necesitabas? La verdad es que no. El supermercado tenía un diseño bien organizado y todo era fácil de encontrar. Eso es práctico. Ahorra tiempo y reduce el estrés. Definitivamente. Comprar de forma eficiente marca la diferencia. ¿Te acordaste de comprar leche? Se me acabó esta mañana. Sí, lo hice. Tengo un cartón de leche para ti. Lo llevaré a la oficina mañana. No hay problema, John. Encantado de ayudar. ¿Has probado algún producto o receta nueva esta vez? Sí, recogí algunos ingredientes para probar una nueva receta de pasta que encontré en Internet. Eso suena delicioso. Hazme saber cómo resulta. Lo haré. Espero que sea un éxito. Un consejo es planificar las comidas de la semana y hacer una lista de compras en consecuencia. Es una buena idea. Ayuda a planificar las comidas y evita gastos excesivos. Otro consejo es comprar de lunes a viernes cuando el supermercado está menos concurrido. Es una estrategia inteligente. Evitar las largas colas siempre es una ventaja. Por último, te sugiero que compruebes si hay cupones o descuentos digitales antes de ir a la tienda. Es un buen consejo. Ahorrar algo de dinero siempre es una ventaja. Me alegro de que te hayan resultado útiles los consejos, John. Por supuesto, Anna. Agradezco tus ideas. Cuando quieras, John. Avísame si necesitas más consejos para ir al supermercado. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Que tengas un buen día. De nada, John. Tú también. Lección 16. ¿Cuándo sería un buen momento para que te fueras? Hola, Anna. ¿Cuándo sería un buen momento para que te vayas? Normalmente termino mi trabajo alrededor de las 5 y 30 de la tarde. ¿Qué hay de ti? Intento terminar antes de las 6. Entonces, en cualquier momento después de eso me viene bien. Eso es estupendo. Entonces podemos irnos juntos. Parece un plan. Siempre es bueno tener compañía de camino a casa. Estoy de acuerdo. Hace que el viaje sea más agradable. ¿Tiene alguna preferencia específica para la hora de su partida? La verdad es que no. Siempre y cuando sea fuera del horario laboral, soy flexible. Es bueno saberlo. Podemos tener en cuenta las tareas o reuniones pendientes. Exactamente. Es importante terminar con nuestras responsabilidades antes de partir. ¿Hay algo de lo que tengas que ocuparte antes de irte? Solo necesito resumir algunos correos electrónicos y organizar mi escritorio. No debería llevar mucho tiempo. Muy bien. Me aseguraré de terminar mis tareas también. Genial. Siempre es bueno dejar el espacio de trabajo limpio y organizado. De acuerdo. Establece un tono positivo para el día siguiente. ¿Hay algún factor que debamos tener en cuenta para nuestra hora de salida? Deberíamos comprobar las condiciones del tráfico y planificar en consecuencia. Es un buen punto. El tráfico en las horas punta puede ser bastante intenso. También podemos tener en cuenta cualquier compromiso o cita personal. Sí, es importante equilibrar la vida laboral y personal. ¿Hay algo más que debamos discutir con respecto a nuestra hora de salida? Creo que lo hemos cubierto todo. Busquemos una salida tranquila. Absolutamente. Agradezco tu coordinación, Anna. No hay problema, John. Somos un equipo y el trabajo en equipo hace que todo sea más fácil. No podría estar más de acuerdo. Tengamos un día productivo y salgamos a tiempo. Parece un plan, John. Hagamos que suceda. Que tengas un buen día, Anna. Tú también, John. Cuídate. Lección 17. ¿Qué tal si empezamos el evento a las 9 de la mañana? Hola, Anna. ¿Qué tal si empezamos el evento a las 9 de la mañana? Parece un buen plan. Nos da tiempo suficiente para prepararnos antes de que lleguen los participantes. Estoy de acuerdo. Comenzar temprano asegura un comienzo sin problemas del evento. ¿Cree que las 9 a.m. es una hora conveniente para los asistentes? Creo que sí. Es una hora razonable y les da el resto del día para otras actividades. Eso es cierto. Queremos respetar su tiempo y sus compromisos. ¿Deberíamos enviar una invitación formal con la hora de inicio actualizada? Sí, definitivamente. Es importante comunicar el cambio a todos los participantes. Me encargaré de enviar las invitaciones. ¿Tienes lista la agenda actualizada? Sí, he hecho los ajustes necesarios en la agenda. Lo compartiré contigo. Perfecto. Una vez confirmemos la hora de inicio del evento, podremos finalizar la agenda. De acuerdo. También podemos informar a los oradores o presentadores invitados sobre el nuevo horario. Buen punto. Es crucial mantener a todos los involucrados bien informados. ¿Hay algo más que debamos considerar con respecto a la hora de inicio del evento? Deberíamos comprobar la disponibilidad del lugar a las 9 de la mañana y asegurarnos de que se han realizado todos los arreglos necesarios. Correcto. Queremos asegurarnos de que todo esté preparado y listo antes de que lleguen los participantes. ¿Deberíamos programar una breve reunión con el equipo del evento para hablar de la logística? Sí, eso sería útil. Podemos repasar los detalles y asignar las tareas en consecuencia. Enviaré una invitación a una reunión al equipo. ¿Qué tal mañana por la tarde? Suena bien. Mañana por la tarde debería funcionar para la mayoría de los miembros del equipo. Genial. Tendremos la oportunidad de abordar cualquier inquietud o pregunta que puedan tener. Es importante contar con un equipo unificado y bien preparado para que el evento sea un éxito. Absolutamente. La colaboración y la comunicación eficaz son fundamentales. ¿Hay otras consideraciones o factores que debamos tener en cuenta? También debemos tener en cuenta la duración del evento. ¿Las 9 de la mañana son adecuadas para el horario? Sí, creo que sí. Podemos planificar el evento para que termine al final de la tarde o temprano en la noche. Esto debería dar a los participantes tiempo suficiente para asistir y participar en el evento. Perfecto. Entonces, sigamos con el plan para empezar el evento a las 9 de la mañana. De acuerdo. Agradezco tus comentarios y tu colaboración, Anna. Del mismo modo, John. Juntos, podemos hacer que este evento sea un éxito. Gracias, Anna. Mantengámonos concentrados y trabajemos para lograr un evento memorable. Absolutamente. Me entusiasman las posibilidades. Hagamos que suceda. Lección 18. ¿Has pensado en pedir comida para llevar para comer? Hola, Anna. ¿Has pensado en pedir comida para llevar para comer? Sí, estaba pensando en ello. Hoy no tengo ganas de cocinar. Lo entiendo. A veces, es bueno tomarse un descanso de la cocina. Definitivamente. Preparar comidas todos los días puede resultar agotador. ¿Alguna cocina en particular que te apetezca? Tenía ganas de comer sushi. ¿Qué hay de ti? El sushi suena muy bien. Tengo ganas de unos deliciosos panecillos. ¿Pedimos en nuestro restaurante de sushi favorito? Absolutamente. Tienen una amplia variedad de opciones en su menú. Eso es cierto. Podemos probar diferentes tipos de rollos de sushi. ¿Quieres hacer el pedido ahora o esperar un poco más? Creo que podemos continuar y hacer el pedido. Me está entrando hambre. Muy bien. Revisemos su sitio web o aplicación para ver el menú y hagamos el pedido. Parece un plan. Lo buscaré en su sitio web. Mientras lo haces, recopilaré nuestras preferencias y haré una lista. Genial. Podemos asegurarnos de pedir todos nuestros panecillos favoritos. ¿Tiene alguna restricción o preferencia dietética que debamos considerar? No. Estoy dispuesto a probar diferentes rollos. ¿Qué hay de ti? Yo soy igual. Disfruto explorando nuevos sabores y combinaciones. Eso es bueno. Nos da más opciones entre las que elegir. ¿Has comprobado sus opciones de entrega o recogida? Sí, ofrecen entrega y recogida en la acera. ¿Cuál prefieres? Estoy de acuerdo con cualquiera de las dos opciones. ¿Qué es más conveniente para ti? Creo que la recogida en la acera sería más rápida y flexible. De acuerdo. Podemos pasar a recoger el pedido de camino a casa. Parece un plan. Me apetece un delicioso sushi. Yo también. Ya puedo saborear esos panecillos frescos y sabrosos. Hagamos el pedido y esperemos un delicioso almuerzo. No hay problema, John. No hay problema, John. Buen provecho, Ana. Lección 19. ¿Puede devolver el equipo antes de las 6 pm? Hola, Ana. ¿Puedes devolver el equipo antes de las 6 pm? Me temo que no podré llegar antes de las 6 pm. ¿Hay flexibilidad en la fecha límite? El plazo es bastante ajustado, pero permítanme comprobar si podemos ampliarlo un poco. Gracias, John. Agradezco tu esfuerzo. Hablé con el equipo y podemos extender el plazo hasta las 7 pm. ¿Funcionará para usted? Es un alivio. Sí, las 7 de la tarde deberían ser factibles para mí. Gracias por su amabilidad. De nada, Ana. Entendemos que a veces surgen situaciones inesperadas. Sí, por desgracia, me vi atrapado en un atasco de tráfico cuando regresaba. El tráfico puede ser impredecible. Me alegro de que hayamos podido encontrar una solución. Yo también. Me aseguraré de devolver el equipo lo antes posible antes de las 7 pm. Sería estupendo. Tenemos otro equipo que necesita usarlo mañana. Comprendo la urgencia. Daré prioridad a devolverlo a tiempo. Agradezco tu cooperación, Ana. Ayuda a mantener un flujo de trabajo fluido. No hay problema, John. Somos un equipo y nos apoyamos mutuamente. ¿Puedo hacer algo para ayudarte con el proceso de devolución? Creo que lo tengo todo bajo control. Pero te avisaré si necesito ayuda. No dudes en comunicarte con nosotros si hay algo que pueda hacer. Agradezco tu apoyo, John. Es bueno saber que tengo a alguien en quien confiar. Por supuesto, Ana. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros y lograr nuestros objetivos. Ese es el espíritu. Asegurémonos de que el equipo se devuelva en buenas condiciones. Definitivamente. Queremos mantener la calidad y la funcionalidad de nuestros recursos. Comprobaré todo antes de devolverlo para asegurarme de que está en buen estado. Eso es responsable de ti, Ana. Confío en tu atención a los detalles. Gracias, John. Estoy orgulloso de mi trabajo y me esfuerzo por alcanzar la excelencia. Se nota, Ana. Su dedicación es encomiable. Agradezco tus amables palabras, John. Sigamos trabajando juntos de manera eficaz. Absolutamente. Formamos un gran equipo, Ana. No podría estar más de acuerdo, John. Sigamos con el buen trabajo. Parece un plan. Que tengas un día productivo, Ana. Tú también, John. Cuídate. Lección 20. ¿Qué habilidades son importantes para tu función? Hola, Ana. ¿Qué habilidades son importantes para tu puesto? En mi puesto, las buenas habilidades de comunicación son cruciales. Estoy de acuerdo. La comunicación eficaz es esencial para una colaboración fluida. También considero que las habilidades para resolver problemas son importantes. La resolución de problemas es definitivamente una habilidad valiosa. Ayuda a superar los desafíos. La adaptabilidad es otra habilidad que considero importante. Ser adaptable le permite navegar a través de cambios y situaciones inesperadas. La gestión del tiempo también es una habilidad fundamental para mi puesto. La gestión del tiempo le ayuda a priorizar las tareas y cumplir con los plazos. La atención a los detalles también es algo que me parece crucial. Prestar atención a los detalles garantiza la precisión y la calidad de su trabajo. Creo que las habilidades de liderazgo también son importantes, incluso si no estás en un puesto directivo. El aprendizaje continuo es una habilidad que puede beneficiar a cualquier persona en cualquier puesto. Aprender cosas nuevas nos mantiene actualizados y nos ayuda a crecer profesionalmente. También creo que las habilidades de trabajo en equipo y colaboración son vitales. Trabajar bien con los demás y trabajar en equipo contribuyen a crear un entorno de trabajo armonioso. Ser experto en tecnología es cada vez más importante en el mundo digital actual. Sí, tener un buen conocimiento de la tecnología puede mejorar la eficiencia y la productividad. Considero que el pensamiento crítico también es una habilidad esencial. El pensamiento crítico le permite analizar situaciones y tomar decisiones informadas. Y no olvidemos la inteligencia emocional. Es importante para construir relaciones. La inteligencia emocional ayuda a comprender y empatizar con colegas y clientes. Cierto. Por último, creo que una actitud positiva es una habilidad valiosa para cualquier puesto. Una actitud positiva crea un entorno de trabajo propicio y fomenta la productividad. Creo que cubrimos una amplia gama de habilidades importantes, John. De hecho, Anna, estas habilidades son activos valiosos en nuestra trayectoria profesional. Sigamos perfeccionando y desarrollando estas habilidades para sobresalir en nuestras funciones. Por supuesto, Anna. La mejora continua es clave. La mejora Você Gracias.